La captura de este hombre, que llegó al puerto petrolero, acompañó a un grupo de campesinos del sur de Bolívar, que han venido participando en la jornada de protestas, se produjo en el barrio San Silvestre. En los planes de registro y control que realizamos diariamente con nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con el objetivo de prevenir los delitos de impacto en vía pública en el barrio San Silvestre, con una 3 al verificar los antecedentes judiciales, esta persona aparece con una medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel por el delito de concierto para delinquir. Al revisar sus antecedentes, se logró comprobar que el individuo debía estar en su domicilio cumpliendo una condena por el delito de concierto para delinquir. El sujeto pertenecía a un grupo delincuencial. Esta persona aparece que tiene esta domiciliaria en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, por lo cual es capturado en flagrancia por el delito de fuga de presos. De acuerdo a los antecedentes, había sido capturado en el año 2017 por estar vinculado al grupo armado organizado Clan del Golfo en una operación realizada en el departamento de policía Bolívar. Ahora el hombre deberá responder por delito de fuga de presos al cerrar ya unas protestas del paro nacional, eludiendo la detención domiciliaria que había pagado en el sur de Bolívar.